Hola, me llamo Isabel, soy fisioterapeuta en el Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe y voy a dar unas recomendaciones a todas aquellas personas que han estado teletrabajando o siguen teletrabajando y sufren de molestias de espalda. Os voy a hacer mucho hincapié en la posición de la pelvis porque creo que es muy importante saber que si la base está bien colocada todo lo demás es mucho más fácil de mantener. Si nos sentamos con estos huesos que están aquí, que son los isquiones, la pelvis está estable para mantener la alineación de la columna y además se estimula la musculatura postural que está diseñada para mantener largos tiempos la postura. Si nos sentamos con el sacro, la pelvis no está estable, las curvas se borran y se aumentan, la cabeza quedaría delante, los hombros caen y toda esta tensión acaba causando molestias. Si desde aquí nos ponemos derecho ya no estamos usando la musculatura postural, estamos usando una musculatura que se cansará muy pronto. La postura tiene que ser económica y tiene que ser cómoda. Vamos a ver en la práctica cómo nos sentamos. Al principio tendremos que exagerar mucho la posición para poder integrarla. Tenemos que llevar el tronco, inclinamos el tronco hacia delante y nos vamos a sentar con los isquiones. Vamos a poner las manos debajo del culete para saber que realmente estamos ahí. Si estamos ahí, la curvatura lumbar estará y no se habrá borrado. Para mantener esta curvatura y recordar que tenemos que tenerla, podemos usar una pelota o una toalla de mano enrollada. Esto nos recordará que la posición es la correcta. Estamos activando así la musculatura postural. No nos dejamos caer. En el momento que vemos que estamos sentados sobre el sacro, se nos caen los hombros y la cabeza se adelanta, tenemos que volver a levantarnos y volver a sentarnos. De esa manera estaremos bien sentados. Y aquí tenemos que notar que estamos cómodos. Poco a poco iremos acostumbrándonos y las molestias de espalda irán cesando. Y recordad que el cuerpo está diseñado para el movimiento, por lo que mientras estáis teletrabajando, tenéis que levantaros y estiraros a cada cierto tiempo. A continuación os vamos a dejar unas recomendaciones para adaptar vuestro puesto de trabajo a esta postura que hemos estado comentando. ¡Gracias!